Vamos a hablar hoy en Caso Abierto junto a Gustavo Carabajal del crimen del country Martindale. Fue en el año 2015, ¿se acuerdan ustedes? Fernando Farré, detenido por el crimen de quien fuera su esposa. Estaban terminando los papeles para el divorcio la víctima Claudia Sheffer. La víctima, su mujer, en ese momento ya estaban separados, Claudia Sheffer, estaban en pleno divorcio. Habían ido con los abogados, recuerden, a la casa que alquilaban en el country Martindale. Y estamos viendo imágenes. Acá les quiero aclarar algo a todos. Fíjense en esta cara, en esta imagen, el rostro ensangrentado. Recuerden esa imagen. Estamos viendo también una nueva toma. No está en duda la autoría en este juicio de Farré. No se pone en duda la responsabilidad penal en el homicidio de Claudia Sheffer, quien era gerente de una empresa multinacional dedicada a la cosmética femenina. No está en duda. Lo que se va a cuestionar y se va a ventilar en este juicio, va a ser este hombre, con ese rostro, ensangrentado, con la vista perdida, como sacada, descontrolada. ¿Es inimputable? ¿Sabía lo que hacía en julio de 2015 cuando atacó a su mujer en esa habitación de la casa que alquilaba el matrimonio en el country Martindale? ¿Es imputable o es inimputable? ¿Puede ser condenado a prisión perpetua o puede ser enviado a un neuropsiquiátrico con condiciones especiales? Porque Farré es un hombre de dinero y no va a estar en el Moyano, no va a estar internado en Melchor Romero con el resto de los enfermos neuropsiquiátricos que no tienen dinero para costearse otra clase de centro de atención y va a ir a un neuropsiquiátrico donde lo van a tener atendido de otra forma y va a gozar de otra calidad de alojamiento. Gustavo, la decisión esa de ser declarado o imputable o no, al lugar que vayan y si efectivamente es condenado, va a estar en manos de un juicio por jurados, van a intervenir... O sea, no van a ser tres jueces, va a haber un solo juez que va a dirigir el proceso y Farré, como está acusado de un delito que tiene una pena mayor a los 10 años de prisión, tuvo la posibilidad de elegir ser juzgado por un grupo de jurados, de vecinos del Departamento Judicial donde ocurrió este hecho. Esos jurados ya fueron seleccionados, son 12 mujeres y 12 hombres, ya se presentó toda la prueba, son 12 mujeres, 12 jurados, 6 mujeres y 6 hombres, ya se presentó toda la prueba. El jurado, perdóname, los dos integrantes del jurado van a tener que tener... Tienen 6 suplentes también. 6 suplentes también, van a tener que tener todas las pruebas recolectadas en el momento, el trabajo del fiscal... No, lo que van... El jurado no puede llegar contaminado. Ajá. O sea, este caso tuvo tanta repercusión que es imposible que haya gente que no se hubiera enterado de lo que pasó. Sí, extraerse de esto. Pero contaminado me refiero a que no puede tener la posibilidad de haber visto las pruebas antes del juicio. Las pruebas se van a exponer en el momento de la audiencia. Bien, juzga con lo que ve en la audiencia del juicio. O con lo que se pide una ampliación, pero no puede sacar nada... Ellos pueden pedir y analizar algún informe juntos. La decisión del jurado... Pero me tardó el debate, no antes. Gustavo, la decisión del jurado es vinculante, el juez simplemente tiene que transmitirla y fijar qué cantidad de años le da como condena, pero si es condenado o no, lo define el jurado. El jurado va a decir que es culpable o inocente. Va a ser una batalla de peritos, básicamente. ¿Y la inimputabilidad también la define el jurado? No, que va a ser lo que se va a juzgar. Ajá. Es culpable o inocente, no hay dudas. Es culpable. Ahora, ¿es imputable o es inimputable? Eso es lo que va a decidir el juzgado. ¿Y vos crees que estaba consciente, Farré, de lo que hacía? Sí. Sí, los estudios... Él estuvo... Él está actualmente detenido en la cárcel que está al costado del Camino de Buenaire, en el José León Suárez. Y ahí fue revisado por un grupo de peritos oficiales y también de parte de la querella. La querella está ejercida por el abogado Jorge Sandro, que representa a la familia de acá de la vaga de Sheffer y también a los hijos. No pudo simular. La locura... Él hizo entrar a... Diego, la locura no se puede simular. La locura no se simula. Él se quiere hacer pasar por loco, por una persona que está sufriendo una patología, que es un psicótico. Los psicóticos son inimputables, los psicópatas no. Él quiere hacer eso para no ir a una cárcel común. Él quiere hacer eso para qué? Porque en algún momento, en el futuro, alguien firme que se curó y salir. Vamos a hablar y salir. Vamos al 2015. Él fue efectivamente quien lleva a Claudia a un cuarto y él cierra con llave desde el lado de adentro. Y toma los cuchillos de la cocina. Y la ataca. Y la ataca con dos cuchillos. ¿Con qué motivo? Él no le quería dar la parte... La plata. No, porque había una parte... Él había sido echado, de supuesto, como gerente, en esta multinacional dedicada a la elaboración de productos de comética femenina. Y a él lo echan. Él cobra una indemnización muy importante en dólares, porque además él había cobrado el secreto. Él tenía un pacto de confidencialidad donde no podría revelar nada de lo que había hecho en esa empresa. Y lo que le estaba exigiendo en su momento Claudia, su esposa, era parte del dinero. Porque también le correspondía a ella, pero un bien caranciano. ¿Había abogados dentro de esa reunión en la casa? No, los abogados quedaban afuera. Y ahí está el error. ¿Pero no estaba la mamá de Farré? Estaba la mamá de Farré, que se había quedado en el jardín. Sí. Y estaban los abogados, una mujer y un hombre. El hombre lo había acompañado a él y ella había acompañado a... Perdóname, el hombre había acompañado a... A Farré. A Jaffer. Y ella lo había acompañado a Farré. Y esto pasó, fue un error de parte de los abogados. Se equivocaron los abogados. Se quedaron en el jardín, sabiendo el grado de conflictividad que había, el nivel de conflictividad que había entre... Pero la conflictividad hasta el momento era verbal. No. ¿Había habido golpes? Hubo... Hay una empleada que trabajaba con Claudia en el departamento de Libertador, que era lo que él le reclamaba. Sí. La avenida Libertador que presenció una escena de golpes, supuestamente. Es decir, comete la negligencia los abogados y hasta incluso la mamá de Farré. De no mantenerlos por separado y mantenerse el mismo cuarto con ellos, dirimiendo las cuestiones judiciales que tienen que ver con la separación. Eso no se podía hacer. Tenían que estar los dos abogados presentes. Tenían que estar en el lugar. Tenían que estar en el lugar y bueno... ¿Pueden recibir algún tipo de culpabilidad los abogados? No. No, no. A lo sumo habrá algún sumario que se le pueda hacer o objetar algo en el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, pero penalmente y judicialmente no. Gustavo, accediste a los expedientes. A Claudia... ¿Claudia se ve sorprendida por este ataque? Sí, no la esperaba. No esperaba eso. Por eso la gravedad también de la imputación que hiciste... Ella no pudo hacer ningún gesto de defensa. Se defendió a los gritos. Todos escucharon a los gritos. Y recién veíamos imagen de un vidrio roto de la ventana. Los abogados, al escuchar los gritos, que era lo que fue el que representaba a Claudia, tuvieron que romper la ventana para entrar. Y esto fueron a encontrar. Esa cara. Ahora, a fines de mayo, Diego, se va a saber si este hombre va a prisión y lo condena a reclusión perpetua o lo mandan a un negocio ciclático. Él quizás con la esperanza de que en algún momento alguien, si le caen imputable, firme que su patología, supuestamente su psicosis, ha sido curada. Será interesante saber también, a medida que vaya pasando el tiempo, la tendencia de los juicios por jurados que se están aplicando desde hace muy poco en la provincia de Buenos Aires. Mirá que hubo muchas absoluciones. ¿Sí? Sí. O sea, hay jurados... Hay un porcentaje... Vos y yo podríamos ser jurados también. ¿Nos puede tocar? Sí. Pero es una carga. Es una carga pública a la cual uno no puede rechazar. No puede excusarse. Exactamente. Bueno, será sin duda materia de análisis, ¿no? Ver también y pensar quiénes son los jurados. ¿Tendrá la posibilidad de dar su última declaración también? Son 12 jurados, con 10 lo pueden condenar. Con 10 votos positivos lo pueden condenar. ¿Cuál sería la condena más grave que pudiera enfrentar? La conclusión perpetua. Porque es un homicidio grabado por el vínculo. Y también por la alevosía. Que es la alevosía que una persona no puede esperar que alguien de su confianza, de su entorno, le haga un daño como este. Bien. El empresario Fernando Ferrer entonces será sometido a juicio oral. Será en el mes de mayo. Un crimen cometido en el año 2015. La mamá, por supuesto, siempre lo defendió a su hijo. Sí. Sí. Dijo que justamente le echaba la culpa a ella. Caso abierto. Hoy el crimen del country Martindale. Gracias. Gracias. Gracias.